La mejor enrola de Santana es... Aquí estamos apreciando un gran evento, se llama Bandavive. Apreciar cada parte de este gran parque. Este parque se llama el Parque de Corales. Es un parque principal muy muy padre la verdad. Hay rampas, hay canchas, hay muchas muchas cosas. Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que tenemos aquí el día de hoy. Sabadaba, estamos aquí desde temprana con los choceros. Ahí están mis ojodotas. Pero bueno, lo más importante es que nos vamos a divertir con toda la bandera. Bueno, aquí les voy a dejar con unas hermosas tomas para que vean qué padre está el día de hoy. Andan ahí toda la banda de skates ahí preparando las tablas y están echando la hueva como veo. Pero eso no importa, no importa. Aquí vamos a ver toda la banda. Norma, ¿qué le quiere decir a todos? No, pues la verdad estoy muy contenta de estar aquí. Y como admiro a los chavos que patinan porque bueno, en especial. Yo antes me encantaba patinar pero dije de patinar porque no pasaba de Loli. O sea que ni se elevaba mucho. Y dije, ¿sabes qué? El skate no es para mí. Me retiré pero la verdad que es que el skate me encanta. Y espero seguir patinando a ver si en esta sí paso un flea o un backside flea o lo que sea. Por la izquierda de Teddy, ¿no? Exacto. No va a pasar pero ahí los admiro. Y mira el evento, está súper chido. Como la gente pinta. Esto es arte. La cara en especial de esa muchacha. Que está grabando el chavo por banda. Todo es arte pero en especial me llama la atención. A ver carnal un saludo para la banda. Aquí te va a ver. Acá está bien concentrado. Está bien concentrado. El arte que expresan esos morritos ahí en las paredes. Todos ahí bien tendidos y prendidos gracias a nuestras autoridades. Que organizan este gran evento. Se llama La Banda Vive. Porque ya que ellos proporcionaron todo el material para que ese arte hermoso se exprese. Y la verdad como dice Norma yo igual admiro el skate. Igual un tiempo skate me lo que era. Como todo buen chavaco. Banda. Pero no es cierto. Banda. Pero ahí estuve en el skate. Yo si saqué un My Flip. Un 360 Flip. Y ya hasta ahí llegué. Cuando me caí ya dije que ya no. Y bueno aquí llegó Fer. Estamos aquí en las gradas. ¿Qué dices Fer? Nada. Aquí disfrutando del evento. Conduciendo. Estoy muy contento. La gente que viene pues. Se queda ¿no? Que es lo más importante. Y pues a pesar del backdoor. Aquí hay un carnalito. A ver camarada. ¿Qué le quieres comentar a toda la banda? Te va a ver que está lloviendo y el día está medio triste. Pero acá. Sí. ¡Viva tu calor! ¡Lena! Con tus besos con tu olor. ¡Lena! ¡Lena! Mi coche. Solamente hoy. Permíteme el exceso. Déjame inmerso en ese universo provocado por tus besos. No soy científico, siento el cometílico Una sobredosis sería fatal Pero mi psicosis por mí Más inmortal puedo volar Imaginar un futuro a tu lado Espero no amanecer decepcionado Si hay cura, por favor, nena Déjame otro rato Y si tus padres no me quieren por mi actitud Déjame brincar con otro verso por su salud Quiero que me entiendas y que te quiera mi manera Darte regalos Eso no me entiendas Wow, me quedé con el cuadradito Pero dime cuantos años tienes Pues yo tengo 11 años No pueden creer así Bueno chicas, una vez más Ya estamos fuera de cabina Venimos al Deportivo de Morales Aquí estamos en la Expo Graffiti Número 2 Y bueno pues aquí nos encontramos con el amigo Kevin Kevin, a ver que me importa ¿Qué es tu pasión a graffitear? ¿Qué es tu pasión a graffitear? ¿Liderarme a las elecciones? ¿Qué es tu pasión a graffitear? Espezar lo que me gusta Lo que quiero decir así ahorita Pues es un apoyo más de Estarse y liberarse de todo ¿Y tú qué opinas de estos eventos que se están haciendo? Están chidos porque viene varias bandas O que hoy está lloviendo Pero siempre me gusta la banda porque tardó un poco ¿Y en tus ratos libres qué es lo que haces? Igual, igual dar a la mente para hacer ¿Y en qué es lo que te inspira para hacerlo? ¿Por qué hermoso y con qué sentimiento? ¡Hola! Estoy molesto, estoy feliz y contento ¡Gracias!